ajá que no la mona fíjese que anda bien activa hoy fíjese que vaya si se fijan la mona ahorita va si se fijan hasta camina para atrás y todo por ir participando ir hablando y todo y esa es la idea el vídeo si hasta lo tengo ahí que bien cabal se escucha cuando hablo yo como rato se le sale es que es que habla habla como casi como con la nariz julio cuando yo no entiendo algo de usted cuando quiera hablar bien habla bien así normal voz normal ronca no vaya a favor de locutor es que es el novio de la alejandra una cosa llévate el rojito por cualquier cosa porque si se viene una buena tormenta y queremos ir al naranjo nos vamos en el carrito como sea o en el monstruo va pero pero llevamos las cosas que llevan si es que si vas a crecer una tormenta buena hoy crecen los ríos oye que está donde se quedan grandes yo me imagino que hay piedrinha de ver en toda la calle hay bastante piedra y no llego hasta el site llego antes ya se creció el agua se fue hasta el tubo hasta el tubo hasta el tubo yo le quería ir a ver para un tubo por tubo yo ni camarón le digo yo ni que se soca la garganta para hablar así como julio solo se soca la garganta yo ni camarón le digo yo me pregunto en qué momento cambió mi voz es que mira todavía es chillante va todavía pero cuando estaba más chiquita la peor hija ah ya se ronco igual que igual que saúl cuando cuando al principio era bien diferente la voz oye sugar también era voz de ardilla y pedí de harry potter todo el agua que va allá aquí viene a caer va mire como dejo con la crecida que dios y porque aquí ya me pasaba aquí va a ser la poza nunca hicimos la poza nunca la hicieron el coco dijo que la máquina la había arruinado y que después le iba a seguir y nunca la siguió tiene que hacer algo así como para cuando vengamos de aquí con todo con el recarito puede brincar es lo mismo bueno que no sea porque tiene el mismo color tiene derecho y tiene al revés ese tipo de agua así que pasa sobre las piedras pero de truenos y de crecientes también lo puede hacer hay una gente que se duerme con bulla con las grandes bocinotas así en el puro ahí no hay un trueno de esos levantarme a la cama sí, silencio porfa, silencio escuchen para ese sonito el que relaja imagínese que alguien venga así como un flotador con el de la ale con el de la ale y se queda acostado así duerme uno aquí con el sonido con ese sonido que tiene más chido fue que se te enrollara una mazacuata y aquí dijo mazacuata la noche como a las 12 y 40 quizás era tengo que meterme a un pozo de ojos de chusco a rescatar un chucho de ahí de la casa lo rescate porque no me dejaba dormir porque estaba abajo de chillarba y entonces el cobi el cobi no, el chucho mío de la casa cuando él lloraba el cobi abullaba entonces me abullaba las de los oídos entonces no le quedó opción que rescatarlo no sabía que tenía el perro porque lloraba yo amarrado estaba por tal de que no le afectara el cobi y la maría me dijo que quizás en el pozo estaba hasta que fuimos a ver y ahí estaba y aquí todavía vienen a la barra tengo que meterme a la barra le di los marres de la cintura y así lo jalaron que a dónde estaba ese en un pozo se había ido el de doña Juanita ese pozo está abierto entonces ahí cayó y lo peor que había y lo peor que había solo así de así nadándole el malito llave no le pusiste alguna tapadera ¿y cómo le voy a poner señor mío? o un peh hace lámina imagínate hay un niño ahí y tiene brokera pero ya lo tiene que estar o por lo menos bastante maguey maguey ah de ese es cierto grande la penca de un mante esta calle ahora subí un esta calle esta calle la voy a continuar aquí recta esta calle la hizo René papá de Mauricio y con qué le hicieron a pura mano a pura mano no el carro ahí es hoyo a pantano para esta calle va a venir aquí pero hay muchas piedras porque han puesto piedras de camino pero el boca pasa si pasa y arranca todas las piedras pero aquí hay unas piedras un poquito más grandecitas todo esto lo arranco con el boca pasaría por acá pero no importa esto lo saco con el boca aquí este pedrero el problema cuando veo que es así grande me imagino que cuando se puede tirar por acá y pasar por este lado pero mirad aquí van a ser hoy después rellenado porque las piedras ajá pasa tú y esta línea de tempaute para qué que ni había que existir esta línea de tempaute mandó a sembrar acá porque estos eran unos callejones este era un cerco por aquí así estaba el otro el que dividía callejones según usted lo entendió lo dividían como por lotes por lotes para meter el ganado porque un mes en uno otro mes en otro y así lo está bien ahí enfrente de la sede enfrente de la sede el que sacamos nosotros las pasadas directas donde los metimos que no podíamos ni pasar ese era otro era el que dividía aquel de allá entonces de ahí para acá era otro de aquí para allá era otro ahí pues estaba por donde tiene elmer ahí había otro para allá y así lo había dividido para ganado entonces cuando veníamos aquí a la fosa tocaba que para todos cercos todos por abajo o sea no era solo la línea así sino que había cerco todo eso lo bonito es cuando lo seguía el toro y no había una no había una que le decía en la diablo había una que le pinta también y lo seguía pero en el tiempo no venía al río yo porque no me acuerdo pasar todo eso en ese tiempo estabas allá ajá lo mejor estaba allá tenía dos años pero no hace mucho unos 20 años en ese tiempo usted solo venía y después estaba acá 15 15 años quizá por ahí va el sacate ese alemán aquí y lo dejaron perder va lo dejaron perder no hizo el patón así pues no había nacido usted no yo no había nacido si a mí me cuentan mi papá mi papá pero me dijo que estaba todavía ya o sea que no había nacido pues no 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 que no había nacido en la panza estaba en el vientre pero con esta historia que fue y le cuente le puedo contar a sus nietos que algún día la piedra me la he hecho si paso la calle aquí no si la he hecho esta 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 piedrita le dice que se enterraba a esta chiquita le dice que le pasó no sé me hería ahorita o te rascaste no alguna espina chupatela cuando uno se hace una herida la sangre te van a convertir en vampiro si le son así es bueno para no perder la misma sangre de uno como que para el estómago te va a agarrar la sangre entonces cuando alguien tiene anemia que tome sangre y cuando la va a quitar o por ejemplo alguien así le quitan una mano es bueno chuparse la sangre porque así la sangre es bueno comerse la mano sin la corta para que no vuelvan a hacer pues hay que donarle a la a la a esta se me olvida el nombre de esta caña fíjate hay muchas veces se acuerdan cuando pasábamos este mismo camino hace cuatro años que inició el canal el camino era solo el camino y de ahí espinero por todos lados era el pino blanco y guachimole que más abundaba este volado de aquí el que comen las palomas ¿cómo se llama? coge tinte de ese volado había y unos matochos había un montón de nidos de tortolitas uno pasaba y salía volando antes daba miedo a venirse a la poza uno solo porque no era el camino también ahora no ahora se come por ahí pasé con el carrito este rojo me fui por allá pasé encima de las piedras y pasé por allá o por aquí creo que también ahora así como está ni siquiera da miedo venir no ahora ahora bonito mire mire viene mire como mira de bonito incluso ahora está noche porque de noche lograr alumbrar una cierta distancia ahora está más ganas están de andar por todo no si está bonito porque antes cuando estaba montonudo así y todas las cosas todavía venimos aquí a grabar aquí a la presa y también me da miedo venir medio sola ya ve ya ve qué ligero es que obvio ahora almuerzo lo hizo y salva ahora mediodía no dice la tía mediodía y hoy es mediodía que lo de menos mandarle unos 20 dólares no no todo no no jajaja 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 y de verdad que decimos el color si aparece un poco están así bonito mi cara bien hecha va bien es como que los churritos que vienen a fiesta no mil veces bien obvio como no tengo ya la yen y compramos y como 10 dólares y yo creo que sólo allá arriba qué tal